En esta presentación explicaremos lo que es la certificación ISO 14001, que es un sistema de gestión medioambiental y después describiremos el contenido de ISO. Presenta Sánchez Arellano Michel, Ramos Rangel Israel Omar y un servidor Oropesa Ruiz Manuel Armando. Como primer punto hablaremos lo que es la certificación ISO. La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación en un plan de manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Fue creada por la Organización Internacional para Normalización, una red internacional de institutos de normas nacionales que trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y representaciones de los consumidores. Además, de ISO 14001, existen normas ISO que se pueden utilizar como herramientas para proteger el ambiente. Sin embargo, para obtener la certificación de protección al medioambiente, solo se puede utilizar la norma ISO 14001. El grupo de normas ISO contiene diversas reglas internacionales que han sido uniformizadas y son voluntarias. Se aplica ambientalmente en todos los sectores de la industria. ¿Cuáles son los principales requisitos? La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La norma ISO 14001 describe el proceso que deben seguir las empresas y le exige respetar las leyes ambientales nacionales. Sin embargo, no establece metas de desempeño específicas de productividad. ¿Cómo obtener la certificación? La certificación ISO 14001 la otorgan agencias certificadas gubernamentales o privadas bajo su propia responsabilidad. Los servicios de certificación para el programa ISO 14001 son proveídos por agencias certificadas acreditadas en otros países, ya que todavía no existen autoridades nacionales acreditación en Centroamérica. Muchas veces los productores les pagan a unos consultores para que les ayude en el proceso de preparar y poner en práctica el plan de protección ambiental y después el productor paga el costo de la certificación a la agencia certificadora. ISO 14001 certifica la finca o planta de producción, no el producto. ¿Cuáles son las principales ventajas y limitaciones? La certificación ISO 14001 es bien conocida en el sector industrial. Con esta certificación se trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su impacto en el medio ambiente, lo que puede crear beneficios internos al mejorar el uso de los recursos, por ejemplo, reduciendo el uso de materia prima y energía o mejorando el manejo de desechos. La principal limitación con ISO 14001 es que no hay requisitos específicos. Esto quiere decir que una empresa con metas muy ambiciosas y una con metas más modestas pueden ser certificadas por igual. En algunos casos una certificación ISO 14001 solo significa que la empresa ha desarrollado un plan de protección ambiental y que está cumpliendo con las leyes nacionales referentes al medio ambiente, mientras que para otras implica mucho más. ¿Qué es la ISO? ISO es la Organización Internacional de Normalización. El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional, CI, en todas las materias de normalización electrotécnica. Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la parte 2 de las directivas. ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece como implementar un sistema de gestión medioambiental eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de toda la organización permite lograr ambos objetivos. Lo que contiene ISO 14001, requisitos generales, política medioambiental, planificación de implementación y funcionamiento, comprobación y medidas correctivas, revisión de gestión. Ello significa que puede identificar aspectos del negocio que tiene un impacto en el medioambiente y comprenden las leyes medioambientales, que son significativas para esa situación. El paso siguiente consiste en generar objetivos de mejora y un programa de gestión para alcanzarlos. Con revisión, periódicas para la mejora continua, de este modo podemos evaluar el sistema regularmente y si cumplen con la norma. Registro de la compañía o la sede para la norma ISO 14001. ¿Para quién es significativo? El impacto medioambiental se está convirtiendo en un asunto importante en todo el globo. La presión para minimizar ese impacto procede de muchas fuentes gubernamentales, locales y nacionales. Organismos regulares, asociados sectoriales, clientes, empleados y accionistas. Las presiones sociales también proceden del crecimiento desplegible de grupos de interés o partes interesadas, como consumidores, organizaciones gubernamentales dedicadas al medioambiente o a los interesados de grupos minoritarios. Círculos académicos y asociaciones vecinales. De modo de la norma ISO 14001 resulta significativa para toda la organización, incluidas compañías de una sola sede y grandes compañías multidimensionales, compañías de alto riesgo y organizaciones de servicio de bajo riesgo. Industrias manufactureras de proceso y servicios incluyendo los gobiernos locales. Todos los sectores industriales, tanto públicos como primitivos, fabricantes de equipo original y sus proveedores. Bueno pues esta fue la explicación de lo que es la ISO 14001. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias por visitar este video.